Con la presencia del presidente Luis Abinader, fue firmado el Pacto por Precios Justos entre Proconsumidor, Federaciones y Asociaciones de Comerciantes con el compromiso al acceso a alimentos de primera necesidad a precios justos. La vicepresidenta Raquel Peña encabezó el acto de inicio de entrega de 10.000 becas nacionales e internacionales para beneficiar a igual número de jóvenes en el país. El embajador de Israel, Daniel Virán, felicitó a las autoridades por la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, que coordina el Ministerio de Interior y Policía para combatir la violencia y la delincuencia con énfasis en los sectores marginados. Para